Es hora de tomar en serio a Donald Trump. Su candidatura parecía una simple payasada en el proceso interno del Partido Republicano rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero su ascenso en las encuestas y la incapacidad de sus rivales para hacerle sombra ameritan encender alertas. El tono abiertamente xenófobo de su discurso no es una broma ni una actuación derivada de su carrera televisiva. Trump ya dio a conocer una propuesta de reforma migratoria que incluye la confiscación de las remesas que envían los migrantes y dificultar el paso de mexicanos hacia su país. En su delirio plantea incluso negarle visas a los diplomáticos mexicanos y cancelar la ciudadanía estadounidense a los hijos de mexicanos. El punto no es si este señor puede llegar o no a la Casa Blanca, sino que su discurso de odio está ganando cada vez más simpatías. Por eso es necesario reiterar una y otra vez la condena a estas posiciones extremas y refrendar que la cooperación binacional no se construye edificando muros.